¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy su servidor Ramón Guardado. Muy contento, muy agradecido porque ustedes amablemente nos aceptan. Estamos aquí en la chata, estamos aquí en la chata y estamos de lujo porque hoy nos acompaña un comentarista que no tiene pelos en la lengua. Mi querido amigo Oscar Ábrego. ¿Cómo estás Oscar? Con el gusto de saludarte, muchas gracias. Ni en la cabeza. Oscar, una campaña sui generis va a ganar, dicen todas las encuestas, no lo digo yo, Andrés Manuel López Obrador. Los poderes fácticos, quienes siempre han gobernado este país, dejarán llegar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar? Yo creo que, bueno, en efecto, todas las mediciones nos dicen que Andrés Manuel incluso va a rebasar los 50 puntos. Va hacia allá y parece incontenible. Sin embargo, sí creo, respecto a los poderes fácticos, sí creo que hay un poder superior a los poderes fácticos y que es el poder ciudadano. Sí tengo yo la impresión de que esta será la vencida para Andrés Manuel. Lo siento casi inevitable que vaya a ser presidente de México, gracias a este voto mayoritario. Y sí, tú dices, es una campaña muy atípica, ¿no? Y también lo vemos en Jalisco, no solamente a nivel federal. Andrés Manuel también en Jalisco va a arrasar, por lo menos en el voto para la presidencia de la República. Por tanto, a menos que ocurra una catástrofe para el propio Andrés Manuel, yo creo que será inevitable que por fin se le haga ser presidente. Pero te decía yo, ¿va a ser presidente y como si nada? ¿Se van a quedar quietecitos todos? No, no. A ver, tampoco creo que vaya a haber, digamos, que se vaya a gestar un desastre a partir de que gane Andrés Manuel. No veo las condiciones. El desastre será para ciertos grupos de poder, económico y político. Sin embargo, ¿en dónde podría estar el gran riesgo, Ramón? En el exceso, en la gran expectativa que se ha construido el propio Andrés Manuel de frente al gran elector. Yo creo que no va a pasar nada. La mayoría de la gente lo único que queremos es recobrar el país. Este país ya está viviendo en la gran mayoría de su territorio gobiernos paralelos a partir del crimen organizado. Creo que necesitamos rescatar, recobrar las calles. Tenemos que recobrar a las instituciones. En efecto, hoy vemos como nunca a exgobernadores presos, procesados, acusados de narcotráfico. Y de todos los partidos. Y de todos los partidos. Es decir, es un mal el que tenemos, el mal de la corrupción y la impunidad. Yo todavía tengo la esperanza de que podamos ver algunos, no sé, algunos elementos de transformación y cambio verdadero en el país. Y a nivel estatal, así como se ve que Andrés Manuel las encuestas lo señalan como favorito, aquí también a Enrique Alfaro no ha perdido terreno. Por lo menos las que hasta ahora conocemos. Ya empezaron las campañas, no hemos visto una nueva encuesta. Yo creo que tenemos que esperar, no sé, una o dos semanas más para comenzar a ver cómo está comportando el voto. Lo que sí creo es que en Jalisco, al igual que a nivel nacional, el Partido Revolución Institucional la tiene muy complicada. Sí creo que la marca morena está creciendo muy rápido en Jalisco. La marca morena, entiéndase por Andrés Manuel López Obrador. Sí creo que puede haber algunas sorpresas, Ramón, como el caso de Guadalajara y el caso de Chapala. Creo que podríamos esperar ahí algunas campañas de mucha dignidad. Y en el tema estatal, en efecto, pareciera que Enrique Alfaro es imbatible hasta las últimas encuestas, insisto, que vimos. Sin embargo, también la información que en lo personal he recibido es que Morena está creciendo muy rápido. Se está cayendo el PRI, en la información que yo he visto, insisto, y que MC se está cayendo. Eso es lo que yo sé. Tendríamos que confirmarlo. Tenemos que conocer también cuál es el ánimo del elector de frente a estas campañas, que por primera vez creo que de manera absoluta ganará la percepción y los antecedentes de los candidatos. No veo mucha reflexión en torno a las campañas también, Ramón. Después, tú tienes ya, hombre, casi muchísimos años en esto. Yo apenas tengo 30 años en los medios y jamás había visto un voto tan diferenciado como el que vamos a vivir el 1 de julio en Jalisco. Oscar Ábrego de León. Opiniones, bueno, allí están. Muchas gracias. Miguel Ramón, gracias a ti y gracias a tu auditorio. Muy amable.